Segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Según un vocero, el pontífice recibió esta mañana esta segunda dosis de esta vacuna, tres semanas después de la primera, en el atrio del aula Pablo VI, que ha sido acondicionada para esta campaña de vacunación del Estado Vaticano. Sabemos que el Papa Francisco, de 84 años de edad, es considerado inmune tras la aplicación de la segunda dosis, o por lo menos esa es la reacción por parte de médicos.